El segmento de movimiento espinal C5-C6 se encuentra en la parte inferior de la columna cervical y consiste en CV y C6 vértebras y las estructuras anatómicas que las conectan. Este segmento ayuda a proporcionar flexibilidad en el cuello, apoya la columna cervical superior y la cabeza, y protege la médula espinal y las vías nerviosas. Las vértebras C5-C6 están conectadas en la parte posterior por un par de articulaciones facetarias que permiten movimientos limitados hacia adelante, hacia atrás y hacia atrás. El cartílago articular permite que las articulaciones facetarias se muevan suavemente, mientras que los músculos, tendones y ligamentos ayudan a mantener unidas las vértebras. Una distensión o un desgarro en cualquiera de estos tejidos puede causar dolor de cuello y rigidez. Entre las vértebras hay un disco interfertural que proporciona flexibilidad y absorción de impactos. El disco está formado por un anillo externo resistente llamado anillo fibroso, que encapsula un interior geleoso llamado núcleo pulposo. La médula espinal se encuentra dentro del foramen vertebral, un espacio formado por el arco vertebral y el cuerpo vertebral. El nervio espinal C6 se ramifica desde la médula espinal y sale a cada lado a través del marco intertebral. Eso Recibe información sensorial de la piel del pulgar, el lado interno del antebrazo y otras áreas de la extremidad superior. El nervio C6 también tiene un componente motor que envía señales a varios músculos como la muñeca, los extensers y los bíceps. Las afecciones de la columna vertebral, incluida la hernia de disco o la osteoartritis de las articulaciones facetarias, pueden irritar el nervio C6 y causar dolor radicular, hormigueo, entumecimiento y debilidad a lo largo del camino del nervio. Si la médula espinal se comprime al nivel espinal C6, puede causar dolor y déficits neurológicos en los brazos, las piernas o en cualquier lugar por debajo del nivel compresión. Gracias por ver el video.